El cantante español Enrique Iglesias se encuentra en México, donde tiene previsto ofrecer varios conciertos en algunas de las ciudades más importantes del país. Todos sabemos que es un fanático del fútbol y hace cuatro años cumplió su promesa de desnudarse en un jet ski si España ganaba el Mundial. ¡Ay, Enrique, qué calor me da solo de pensarlo! Pero cuéntanos, ¿ahora que llega el Mundial, lo harías de nuevo? Lo haría, por supuesto que lo haría. ¿Y por qué apostar tanto por tu país? No, apostaría por el fútbol, porque me encanta el fútbol, soy forojo del fútbol, soy fan del fútbol. ¿En dónde te reunirías? ¿En dónde? Me reuniría en un sitio donde hay poca luz y muy poca gente. ¡Ay, quién fuera una de esas personas para verte como Dios te trajo al mundo, papacito! Como somos buena gente, le dejaremos ese privilegio a tu novia, Ana Kurnikova. A pesar de que ya hayas dicho que tienes descartado casarte con ella. No, no es que la boda esté descartada en mi vida. Lo que es que estoy feliz en mi vida y no necesito, pues que necesite una boda para ser más feliz. Eso es muy sencillo. A lo mejor soy yo el que me quiero casar y ella me dice que no. Se rumora que el padre de Enrique, Julio Iglesias, aún no conoce a Ana Kurnikova, a pesar de que su hijo lleva más de 10 años saliendo con la ex tenista rusa. ¿Será cierto todo esto? Eso es cierto, eso se lo tienes que volver a preguntar a él. Él dijo que no la conoce, pero le dijo por qué. No se le ha presentado. A lo mejor no se le ha presentado, pero tampoco la ha conocido. Esto es suelta de sopa, ¿no? Como es suelta de sopa, por eso me suelto un poquito más. Por eso te queremos, Enrique Iglesias. Por eso te queremos. El hijo se lo doy yo. Me encanta, me encanta que le ha suelta de sopa. Pero le dijo suelta de sopa o le dijo suelta de sopa. No importa, es de español. Se le perdona, no son perfectos. El caso es que soltó la sopa, ¿no? Fíjate que, bueno, obviamente ya habíamos hablado del tema de que todavía Julio Iglesias no conoce a Ana Kurnikova, su novia, por más de 10 años. ¿Pero qué dijo ahí? ¿Que no se la haya presentado? ¿Qué fue lo que dijo acá en la nota? Que ni él se la ha presentado, ni Julio se la ha conocido. Obviamente sabemos que todos los problemas que han tenido ellos en su vida, o más bien los alejamientos, que yo creo que poco a poco se han ido limando las asperezas. Pero hasta el momento lo cierto es que Enrique vivió una infancia alejada de su padre, porque su padre se la pasaba viajando y trabajando. Ay, la eterna novia, Ana Kurnikova. Oiga, señora bonita, dígame si no es cierto. Una ya espera, neta, que le den el anillo. ¿Dónde está? ¿Qué te cuesta? Después de tantos años de relación, como que a una le hace falta, Carolina Sandoval, ¿no? Yo tengo muchos anillos en mi casa, pero fíjate una cosa. Lo bueno de Andrea y yo es que no somos como Ana, porque nunca esperamos, porque no tenemos un noviazgo tan largo, nos duran muy poco. Oiga. Ay. Es caso, señores. Es que Enrique Iglesias, te amo, te amo por decir suelta de sopa. Sigue soltero, con Ana, que uno no necesita un papel. Y lo bueno tuyo es que te vacilas a la prensa como te da la gana y bailamos, aunque no se puede cantar. Oiga, de la prensa lo único que vio fue nuestro programa, ¿vieron? Para que veas, para que veas. Tú vienes siendo como la cornicoma en nuestro programa, el apellido sí medio es raro, que no tiene niño todavía, pero está enamorada. ¡Ah, oiga! ¡Ah, sí, mira!